Y después, si lo va a cambiar, de acuerdo a si juega con Ecuador, Brasil, Alemania o Haití, estamos en el horno. Ah, no, no, al rival no le das bola a vos. Pero con el arquero, pero un arquero ataca siempre. El arquero es fundamental. Preguntale a Vélez con Chilabel, pregúntale a Filiol con la selección. ¿Y quién atacaba? ¿Por qué Bilardo no lo cambiaba nunca? ¿Por qué Bilardo no lo cambiaba nunca? Porque Cumpida era un fenómeno. Y Filiol antes... No, y los arqueros no son perejiles. No son perejiles. Martín es un pibe y estos dos son más sagrados. Hay una cuestión de respeto también. El arquero no te cambia por el rival. Si ustedes suponen que quiso desorientar... No, yo creo que no. ¿Pero quién supone? Yo lo dije. Yo tampoco, no lo tengo claro. El Chilabel me dijo a mí que le escondió. A mí me parece que le escondió el arquero. No, no, no. No son los mismos un arquero que otro. No quiso desorientar a nadie. Con un arquero no desorienta a nadie. Ah, entonces estamos en el horno. Si no desorienta a Nede, es un nene bueno, como dice Morino de los jugadores del Tottenham. Tiene que ser malo. Tiene que desorientar a todos. Martín, no, te quedaste, te volviste loco con la sed y estás como loco con Morino. No, 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 me gustó. Juan Cam ya me lo recomendó. Está, está... Un paso abajo de Bilardo está ahí. Un pasito abajo. Mourinho. Un pasito. Antes estaba tres escalones, estaba un pasito. Haceme tu ranking, tus tres técnicos. Bilardo, Mourinho y después Basile. Ah, lo limpiaste a Simeone, ¿no? ¿Qué cambio? ¿No está Simeone? Simeone cuarto. Guardiola. Décimo quinto. Bausa sexto. ¿Clop? ¿O sea, para vos? Klop, bausa séptimo. Bausa sexto de Guardiola. ¡Salud! Pará. Es mi ranking. Yo no sé nada. ¡Bausa, salud! ¡Bausa, grande, Guardiola! ¡Salud! La mi novela también. Están en los diez primeros. Son muchos para poner. Habla con el corazón. No, 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 no le falte ese respeto. Habla con el corazón. Hablo con el corazón y con mi gusto. No con mi inteligencia, porque no la tengo. No, no, no. Un gusto. ¿Cómo? ¿Bianchi? Ah, Bianchi. Ahí montó. ¿Lasardo? Se cayó la formación de Ecuador. Guarda. Tengo Ecuador, tengo Ecuador. Ahí da Ecuador. Eugenio, está Ecuador acá. Ahora da la formación.